¿Qué es el artículo de prensa del 31 de este mes? ¿Qué es el artículo de prensa del 31 de este mes? ¿Qué es el artículo de prensa del 31 de este mes? ¿Qué es el artículo de prensa del 31 de este mes? ¿Qué es el artículo de prensa del 31 de este mes? ¿Qué es el artículo de prensa del 31 de este mes? Sí, sí. Así que menos intentos de escaparse por la banda, como si la cosa no fuera con usted. La lógica me dice que si este técnico, autor de dichas manifestaciones, conocida ya la solución, lo hubiera compartido con todos. Pero parece ser que no es así porque técnicos, consejería y ayuntamiento seguimos trabajando en la búsqueda de una solución, llevando a cabo las obras y las pruebas que los profesionales politificados aconsejan. Por el momento, los técnicos no han consensuado el origen de los desperfectos, por lo que le exhorto a no hacer preguntas que lo único que hacen es generar confusión y crear conflictos en un asunto en el que todas las partes están actuando de mutuo acuerdo. Recuerdo que en esta corporación representamos a todos los vecinos de Reynosa y esperemos que no haya una deriva judicial donde el resultado es imprevencible para todos en esta actuación de la consejería en la que el consistorio ha asumido la cofinanciación. Por tanto, le pido que no se cree polémica ni incertidumbre en el seno de los vecinos, sino que todos trabajemos codo con codo en la búsqueda de una solución.